Con 80 obras realizadas por el artista español Miquel Barceló, la Universidad de Salamanca presenta un recorrido inédito para conmemorar los 800 años de su fundación a través de la exposición Miguel Barceló, el Arca de Noé. Este año ya, 2017, hemos lanzado una gran exposición del pintor español Miquel Barceló, que en estos momentos está en diversos espacios de la Universidad de Salamanca, una importante exposición de los tesoros bibliográficos de la Universidad de Salamanca, donde tenemos libros que datan del año 1000 por poner solo un ejemplo y una gran programación cultural de eventos. La exposición, que podrá verse hasta el 1 de octubre, contempla distintas técnicas como pintura, escultura, dibujo y performance. A cuatro meses de exhibición y a un mes de su clausura, la exposición ha recibido más de 95.000 visitas en los tres espacios donde se sitúan sus obras. Miquel Barceló, el Arca de Noé, se convierte en el gran preámbulo de los actos previstos con motivo de la celebración de los 800 años del centenario de la Fundación de la Universidad de Salamanca el próximo 2018. Con información e imágenes de Adela Max Sweeney, corresponsal en España, Notimex.